Querido amigo ingeniero agrónomo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hola Jorge, ¿cómo estás? Excelente, excelente, te escucho excelente. Bien, ya. Mi querido amigo, José, no me animo a decir tu apellido porque por ahí me corregís. Vizca y Chipi. Vizca y Chipi, bueno, lo conocí jugando al tenis, no jugando con él porque es muy groso, pero lo vi jugar, juega muy bien. Y me contaste por ahí que tenés un emprendimiento. Estás mejorando. ¿Eh? Estás mejorando, mucho entrenamiento, lo de Alecortes, así que vamos a mejorar. Sí, algún día vamos a llegar a tu nivel, sí. José, contame un poquito de qué se trata este proyecto en Los Esteros de Libera. Bueno, voy a hablar un poco de primero de Libera para después contarte el emprendimiento para que la gente entienda si hay tiempo o no. Bueno, Los Esteros de Libera es uno de los unidades más grandes del mundo, segundo, tercero en Sudamérica, y el unidad de Libera es la parte más baja, tierra más baja dentro de la provincia de Corrientes, y es una mancha atravesada de noreste a sudoeste, en el mapa de Corrientes. Imagínense el mapa de Corrientes como un cuero de barra hackeado y atraviesa el Iberán, de derecha a izquierda. Y el Iberán de Libera antes, unos 10.000 años atrás, era el antiguo cauce del río Paraná. O sea, cruzaba el río Paraná por el medio de Corrientes. Después se fue modificando ese antiguo cauce, se formaron los saltos a Pipe, y el río Paraná tomó el cauce de actual, ¿no? Los saltos a Pipe donde se instaló después la pique de la especie de Cirena. Entonces, esa depresión que tenemos en Corrientes, que hoy es el Iberán de Libera, para que todos sepan, era el antiguo cauce del Paraná. Desde el año 83 se creó la Reserva Provincial de Libera, que es la área natural protegida más grande de Argentina, tiene 1.300.000 hectáreas, es el 14% de la superficie de la provincia de Corrientes, y es una reserva provincial mixta. Tiene un núcleo húmedo, que es lo que se llama Parque Provincial de Libera, que es la tierra fiscal, y todo un perímetro de campos altos, lomas, pastizales, bosques nativos que guardean esa parte húmeda, que son tierras privadas, productores de arropecuario, hay unos 1.800 productores de arropecuario, que suman 750.000 hectáreas para formar la reserva. ¿Por qué es una reserva mixta? Bueno, porque obviamente la fauna no respeta el límite político, y no tenía sentido legislar para proteger un carpincho, que están de moda ahora los carpinchos, o un jacaré, o cualquier animal que se quería conservar, si se lo podía cazar en el borde privado de ese límite. Entonces, el hacer una reserva mixta se legisló sobre la tierra fiscal y sobre todo un perímetro de campos privados. Y eso ha generado un gran éxito en cuanto a la conservación de la liberación y a la recuperación de su flora y, efectivamente, de su jauna. Y entonces, muy bien liberada es garantía, se ha convertido en el lugar para hacer el traje de fauna salvaje en Argentina. Es el lugar de Argentina para ver animales en su estado salvaje, y eso es gracias a la política a largo plazo que aplicó la provincia de Corrientes. O sea, a veces somos muy críticos con los funcionarios públicos, que estamos siendo muy corto plazo en la sociedad y en la política, pero en el caso de Corrientes, en el caso de Liberar, nosotros hoy estamos sustituyendo el beneficio de una política de ganar los casos y un éxito barro. Entonces, eso es de Liberar. ¿Qué extensión tiene para, digamos, todo este escenario nuevo que tenemos? Tiene, bueno, la parte más ancha, 60 kilómetros, y la parte más larga, 280 kilómetros. La gente de Corrientes se paga en el peaje a mano izquierda y arranca a Liberar todo ese juncal, tirizal, que es el entero Liberar, y van hasta acá sin Mercedes Corrientes. Es realmente muy grande. Otra cosa que apareció, que sucede en Liberar, cuento un poco la historia, en la crisis de los 90, a la final de los 90, que empezaba el turismo rural en la Argentina, básicamente era la historia de la pecuaria en toda la Argentina, que se fueron descapitalizando en su hogar de agropecuaria, que comenzaron con el turismo rural. Bueno, mis padres también empezaron a hacer eso en el espacio de San Lorenzo, en el año 99, y ya había comenzado, o sea, Guapé, en Anglita, y pasa a tocar un par de personas que han investido en Aragón de Iberá, en Colonia de Corrientes de Grimes, o sea, tiene más de 30 años del ecoturismo, que vino de producto de la conservación, de ese año atrás, en el año 83. Incluso Marcos García Ramos, que tuvo una distancia muy bonita en San Juan por la Juven, lo que todo vivió en esa distancia. Entonces, ahí comienza la actividad del ecoturismo, yo, desde el joven ahí, 7, 18 años, empecé a meter en el tema, y después, entre el 99 y el 2002, 2003, aparece en Corrientes el filántropo americano Dalgaston, que es de Sido, ahora es de San, y él tenía un proyecto de restauración y de introducción de especies, tanto como eran Salta o eran Corrientes, pero decidí hacerlo en Corrientes porque encontró ya una masa crítica en la sociedad que entendía lo que era el ecoturismo y los beneficios de la conservación. O sea, todo quien no inventa, no crea ni la conservación ni el ecoturismo en Corrientes, pero sí le da una fuerza, una vuelta de rosca a lo que significa los potenciales, ¿verdad? Y ahí comprado 150.000 hectáreas en toda la provincia, en la zona de la reserva, él no compró parte provincial, él compró 150.000 hectáreas de la reserva productora arropecuaria, y después de muchos años de restauración de hábitats naturales, proyectos de reintroducción de especies, bueno, hay uno muy famoso, en la loma de San Alonso, en medio de liberar, en una estancia que era Danzola, de José Antonio Danzola, 10.000 hectáreas de Tompins Compra, y ahí desarrolla el CESI, que es el Centro Experimental de Críos de Aguarté, y ahí llevan adelante proyectos de reproducción de tigres, que siempre tuvieron el cautiverio para que la F1, que ya nació, más canibrada, y ese proyecto, Tompins era un gran lobista, ese proyecto se cree que actores que Leonardo DiCaprio puso casi un millón de dólares en ese proyecto, era muy grosso, muy importante lo que vino a hacer Tompins, y lo vamos a ver casi 15, 20 años. Y entonces, también pasa que la función pública, el político correntino, se anivó con el que era, porque cuando yo estaba muy rico, papá siempre decía, no, si los campos acá son muy pobres, tienen poca pH ácido, poca materia orgánica, fósforo fijado en el suelo, no es conigre, producimos 30, 40 kilogramos de carne por año, pero yo un día, estábamos en el fondo de la luna con papá, con unos gringos, y mi viejo venía manejando la gacha, y yo venía ahí, y venían dos gringos extasiados de fauna, de flora, de colores, de tranquilidad, de pureza, y yo le digo a mi viejo, papá, acá está, le digo, acá está, ¿qué le dice que es un ciervo? ¿de dónde? No, papá, acá está nuestro futuro, le digo, en el Ibegá está, justamente porque, por no tener fertilidad idáctica, no hay agricultura, y como no hay agricultura, no hay fumigación, hay mucha biodiversidad, entonces había que cambiar el foco de la actividad, empezar a capitalizar nuestros destinos, bueno, también hubo un cambio en la sociedad, hoy por hoy, todos los emprendimientos turísticos, obviamente, pero cualquier productor agropecuario que no se dedica al turismo, hace 30 años las estancias estaban en la costa de Liberán, miraban, aspiraban hacia la ruta, y hoy la infraestructura que se hace, la nueva que se hace, mira el estero, es lo que le pasó a Fosada con el Pío, le dábamos la espalda a Liberán, y hoy lo que le miramos a Liberán, se generó un cambio cultural, entonces es muy importante, o sea, más allá de mi emprendimiento, todo lo que está sucediendo alrededor de Liberán, en las comunidades, tiene un futuro, y otra cosa que Liberán no es competencia de misiones, es un gran aliado del destino turístico de misiones, porque en el mismo vuelo, a Fosada o a Iguazú, la gente va a, él mismo prefiere, el teléfono turista que va a Iguazú, a Mojóná, y va a Liberán, y como en 400 kilómetros, en 300 kilómetros, la geografía es tan diferente, y la cultura también tiene sus patices, encima del saludo de la frondosa seba misionera con esa cascada, a ir a la planicia de Liberán y a ver fauna a medio metro, es como que hay que pensar como un destino en su conjunto, bueno, ya se está haciendo eso, los operadores turísticos, las agencias de viaje, entre la política, se está aliando, tenemos que sacar el corte que hay entre misiones, venderlo parejo, venderlo juntos, en el mismo paquete, entonces salir al mundo con una oferta integral. ¿Eso lo hablaron con el Ministerio de Turismo de aquí de la provincia? ¿Están hablando con Arruda, con alguno? José María Arruda, él fue a Galarza, él fue a Galarza, él nos llevó a la gente del futuro de Rosada, nos ha conectado con toda la agencia de turismo, ahí está la convivencia, nos ha conectado muchísimo, y lo que nosotros hacemos, es un momento grande que hicimos, han ido algunos indicadores de misiones, nosotros lo que hacemos es desarrollar un producto, hoy por hoy no tenemos alojamiento, lo vamos a ir resolviendo en el futuro, pero nuestro producto turístico, que es un tool day mundial, estamos a tan solo una hora veinte de posada, con muy buen camino de riesgo, eso también hicimos un consorcio, estrenamos los recursos, invertimos en un buen entroscado, hoy voy a ir a 100 milímetros, y voy a entrar, entonces estaré alquilado del aeropuerto de Rosada, a Galarza, entonces, es una pasarela sobre el exterior, y ahí está el canal, el canal que nos permite acceder, a la luna de Galarza, ese canal, lo hizo, lo hizo ahora Don Pancho Sichó, ese campo era de Don Sichó, mi padre le cambió a Don Pancho, en el 78, en un proyecto de reserva, nosotros utilizamos ese canal, para hacer las navegaciones, y en esto, entonces, el producto turístico del portal Galarza, que es el tool day, va muy a la mano, con el perfil de turista, del posadeno, y del turista misionero, hay agencias de viajes de posadas, que tienen la misma tarifa, que si la gente te llama la misma, nosotros tenemos una tarifa final, comisionada, yo trato de que la gente, le compre a la agencia mía, mi producto, que no le saltea la agencia mía, entonces, acá, Jacaré Tour, mi reserva, Abra Tour, y ahora las agencias de posadas, están vendiendo a agencias, receptivas locales, de Dorado, de Monte Carlos, de Oberá, de Alén, de San Pedro, de San Vicente, estamos teniendo turistas, de San Vicente, de Oberá, de Alén, que la agencia prepara un paquete, donde le dice, venga dos noches a dormir a posadas, cene en la costanera, al otro día, visite portal Galarza en Corrientes, con un transporte posadeño, vuelva a duerme, y al otro día se vuelva, a San Vicente, a Alén, a Monte Carlos, entonces, liberar en Corrientes, en Galarza, les genera, noches a la ciudad de posadas, transporte a la ciudad de posadas, comercialización a las agencias locales, de los locales, de otras localidades, y es interminable, porque estamos cerca, nuestro producto, tratamos de que no sea un producto caro, que tenga una buena relación precios-calidad, que la gente tenga la posibilidad de tener un approach, a liberar, y, por otro lado, generamos un vínculo comercial, que después se genera el vínculo político, para tomar decisiones más importantes. Claro, o sea que, lo que estás diciendo es que, si yo quiero ir ahí, puedo entrar a través del portal Galarza directamente, y vos estás sugiriendo que nos contactemos con las locales, porque tienen el mismo precio, o sea, le estás dando trabajo a todos, digamos, ¿no? Sí, pero también me difunden mucho, también me difunden mucho, es un vínculo, no es que vuelva a un favor, es muy importante el trabajo de la agencia local, porque te cuida el pasajero, le soluciona los problemas de transporte, hace un acompañamiento en la ruta, va a las ferias, publica sus redes sociales, entonces, no sería justo que el pasajero investigue en la agencia o en la red social, y después me llama a mí, tiene un precio menor. Pero es algo difícil de entender, que también me costó entender, y estamos tratando de mantenerlo, después de la pandemia, que todo se desparador, pero funciona, funciona de primera vez. Y yendo al producto mismo, a lo que nosotros hacemos, lo que haría un pasajero en Galarza, bueno, en esta época, el año llega a las nueve, y mea de la mañana, ahí tenemos una, un house, con instalaciones, con baños, con libros, con mapas, y ahí hay una recepción, con inclusión, este café, mate, y tortas fritas, después hay una interpretación, del sistema liberal, con un mapa, a cargo de los días, entonces la gente entiende, lo que tomamos una contada, al principio, y después, nos preparamos para hacer las actividades, hacemos una excursión náutica, por la Laguna Galarza, y la Laguna Luna, ahora que estamos con esta extrema sequía, estamos haciendo, solo la Laguna Galarza, pero, pero dentro de esta sequía, aprovechamos la ventaja, de la experiencia, que se puede hacer solo en sequía, que es caminar sobre el estero, tenemos una, un sendero sobre el estero, la gente camina, sobre los embasados, le proveemos sombreros, polainas, botas de goma, bastones, es toda una aventura, gente de 70, 80 años, se ha divertido mucho ahí, llegamos hasta una pequeña embarcación, ahí Marcelo, o Jonas, en otros días, hacen la excursión, tenemos, un motor, Santa Fe, un Pugger, que es el 4x4 al agua, que va a estar estirado al aire, recorremos el canal, ya se va haciendo avistaje, se hace un poco de, la salida agotador, como estaban los maristradores, con la pérdida, con la carne, en silencio, muy divertido, y ahí ya se hace avistaje, y después se regresa al house, donde estamos haciendo hoy, una gastronomía simple, cuando hacemos panadas fritas de carne, o la gente se vio a un picnic, o, alguna gastronomía para ese día, también nos avisen, de desarrollar, antes del coronavirus, teníamos 5 platos, nos vamos a, a reorganizar, para llegar a eso, a hacer, a la vida nuevamente, y a la tarde, tenemos una caminata, porque tenemos, una reserva pastizal, de 50 hectáreas, pastizal y bosque nativo, donde la gente, recorre, y estamos poniendo cartelería, para contar la, para contar la historia, desde 8000 años antes de Cristo, en la época de los Caracaraes, hasta ahora, con la creación de la reserva, todo en secuencia, tenemos un pozo de agua jesíptica, era una de las instancias jesípticas, era el camino real, era donde los famílios, junto con los guaraníes, hacían la naría, y, y también hay familias, de monos carayá, y consuelas, y yacareo vero, una laguna, pero es una reserva, abierta, al día que se ve mucha, al día que se ve menos, pero, pero es muy segura, la caminata es algo, y a la tarde, cuando la gente regresa, tenemos una merienda, unos huevos, artesanales, con inclusión, y ahí la gente, está terminando, a tiempo 5, 6 de la tarde, y está regresando, a las horas posadas, a los 5, ahí termina nuestro, nuestro producto, pero como, como queda cerca, la gente pasa, alrededor de 7 a 9 horas, en el portal, como, la gente que diga, si se justifica, viajar 120 kilómetros, para hacer todo eso, así que a eso, nos dedicamos, y somos muy desafortunados, de estar, haciendo lo que nos gusta, claro, te agradezco un montón, el, la explicación, la verdad que no, no sabía, todo lo que has contado, se nota que, tenés un amplio conocimiento, desde el momento, que le dijiste a tu papá, acá está la cosa, por acá va el camino, para, para toda la zona, ahora ya miran, hacia el otro lado, no hacia la ruta, como decías vos, y está bueno, pendiente entonces, la visita, en algún momento, estaremos, visitándote, y, y viendo, para mostrarle a la gente, un poquito el recorrido, en la próxima nota, en situ, en situ, ahora, ¿dónde estás? ¿estás en, en Costa Rica? también digo, o sea, no veo en Virasol, y en Costa Rica, bueno, por eso vas al tenis acá, así que, hay torneos ahora, en el campo, pero estoy lesionado, así que, creo que no me acuerdo, ¿qué te pasó? ¿distensión? Qué barba. No, que la suerte, viste que hay un refrán que dice, mejor que tener un velero, es tener un amigo rico con un velero, bueno, yo tengo, aplico eso al posto, la semana pasada, hubo un torneo de polo en el regimiento, que, conmemorando la muerte de Cannaz Mati, y la semana anterior, hay un equipo de, había don José, José Fernando Santos, después a sus hijos, porque hay otro muchacho que también jugaba, que estaba en el dragón por Nadir, y me tenían que llamar a mí, así que tuve jugando al polo de preestado, en el regimiento, fui el Semana Bárbaro, con la gente del regimiento, y ahí me lesioné, pero bueno, pasa que ya gané. Pero qué bárbaro, Bueno, querido José, un abrazo enorme, y gracias por atendernos, eh. No, gracias a vos por, por distribuir, lo que hacemos nosotros, y vincular las provincias, y la gente, y los negocios, que tanto nos están. Un abrazo. Chao. Bueno, Gracias.